¿Vas a grabar tú? Sí. Perfecto, avísame cuando estemos iniciando la grabación. Dame un segundito. Me siguen llegando. Muy buenas noches, Reinaldo, Silvio. ¿Ah? ¿Ya estás grabando, Juan Pablo? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente, ahora sí estamos grabando para poder después subirlo al canal de YouTube. Bienvenidos a todos los que nos están compartiendo. Les comentaba que esta iniciativa la tenemos, hemos estado haciendo algunas charlas de diferentes temas, de teoría de compresión, de medio ambiente, de equipamiento, etc. Y esta surgió de la última charla donde con Claudio Yáñez estuvimos hablando de efectivamente, ¿por qué no tocar el tema de accidentes de buceo? De alguna manera creo que todos hemos estado en algún momento y hemos sabido de accidentes o de incidentes también. Y pareciera que pudiera haberse quedado en el aire. Entonces la idea es, basado en eso, tratar de tocar este tema. Vamos a dar unas normas para tocarlo. Así que, y antes que nada quiero presentarme con todos. Muchos probablemente no me conocen. Mi nombre es Miguel Blanco. Soy venezolano, ya tengo, voy a cumplir seis años viviendo en Chile y buceando en Chile. Soy periodista de profesión, ¿ok? Y si bien es cierto que tengo, estoy metido en el buceo desde el 2001, me hice instructor en el año 2003. Tengo 17 años de experiencia ya en la parte de instrucción. Soy director de latitudes Cuba, conjuntamente con Sofía Gajardo. Ahí hay un número equivocado. Soy Simon Instructor desde 2013, ¿ok? Así que no buceaba en el 2007 en Simon. Además, soy Course Director Paddy y soy trainer en varias especialidades, entre ellas trainer de Simon, trainer de técnicas adaptativas. También soy técnico en equipos. Y bueno, un poco, para quienes me conocen, saben que quiero compartir mi objetivo profesional y ha sido ser catalizador de cambios en la industria de buceo a través del entrenamiento de calidad, de buceos y de instructores, que es algo interesante el poder impactar a través de la formación de profesionales. Y eso lo he ido haciendo compartiendo mi conocimiento como herramienta fundamental del crecimiento personal y profesional. Soy un convencido de que mientras más personas entiendan y dominen el conocimiento, mejor vamos a mejorar en la industria. Les pido también, obviamente, para poder etiquetarlos posteriormente en redes sociales, me agreguen en Facebook. Yo estoy como miguel.angel.blanco y tanto en Instagram y en YouTube estoy como Mike Simon. Y además tengo un portal que se está desarrollando, que es buzo.pro, que está enfocado en la parte profesional. Y para cerrar esta parte, bueno, también cree ya hace un tiempo una especialidad distintiva que se llama Extreme Buoyancy, o floteoría extrema, donde básicamente entregamos las mismas técnicas que utilizan los buzos de cueva para bucear sin tocar fondo y realizar habilidades en trin horizontal. Dicho esto, quiero iniciar mostrándoles un video. Este video no se escucha el audio, ¿ok? Pero aparece toda la parte escrita. Y aquí están simulando manejar a 60 kilómetros por hora en una calle residencial. Gracias. 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 Y ahora van a ir a una velocidad menor, que son 30 kilómetros por hora. Y ahora van a ir a una velocidad menor. Y bueno, y aquí lo que me gusta de este video es que relacionándolo con el buceo, efectivamente la prudencia, el hacer acciones, y en este caso era una velocidad prudente, y si lo llevamos al buceo, el bucear bajo condiciones prudentes, definitivamente va a alejarnos de tener cualquier tipo de incidente. Mi padre, que siempre tiene muchos refranes, siempre me decía, el mejor accidente es el que no se tiene. Y en ese sentido, la prudencia nos va a alejar muchísimo de los accidentes. Para quienes preguntaban entonces, ¿de qué les voy a hablar? Vamos a tocar cuatro tópicos. Lo primero es, vamos a hablar de los objetivos que perseguimos con esta charla, y unas normas para que podamos interactuar todos de la mejor forma posible. Después voy a tocar brevemente unas estadísticas basadas en un documento de Diverse Alert Network, que van a fundamentar qué está pasando, qué pasa con el tema de los accidentes. Después, yo coloqué siete casos de accidentes. Los accidentes son reales, son 100% verídicos. Pero vamos a tener unas normas para tocar esos accidentes. Y por último, hay una serie de conclusiones. Esas conclusiones obviamente están basadas en este momento de mi experiencia. Sin embargo, cuando lleguemos a la parte de conclusiones, les vamos a pedir que aquellos que quieran expresarse y quieran compartir algo, nos los escriban en el chat, de manera de poder recopilarlo. Porque obviamente, si somos 60 personas aquí, o más de 60, pensan mejor que una. Y cada uno de ustedes, con su experiencia, indistintamente del nivel de instrucción que tengan, es absolutamente bienvenida. Lo que vamos a compartir es importante, porque, bueno, es desempolvar o develar cosas que ocurren y que a veces callamos, a veces se pretende que pasen por debajo de la mesa, y que reflexionemos sobre ellas y simplemente aprendamos. Generemos un cambio, una mejora, unos procedimientos, hábitos, que permitan que nos alejemos de esto, y que obviamente seamos nosotros también agentes de cambio. La dinámica se la voy a explicar ahorita con los objetivos y normas. Entonces, otro pensamiento que durante muchos años yo lo he dicho, y es que el ego no es un buen compañero de usero. Si algo nos enseña la naturaleza es que somos ínfimos pequeños frente a ella. Así que, ser humildes indistintamente de nuestro nivel de entrenamiento es una actitud adecuada. De hecho, yo siempre digo, no importa la cantidad de buceos que tengas, siempre hay alguien que va a tener más buceos que tú. No importa la cantidad de cursos que tengas, siempre hay otro que va a tener más que tú. Por lo tanto, siempre hay alguien de que podemos aprender. ¿Qué objetivos perseguimos entonces con esta charla? Lo primero es promover un espacio de análisis y de reflexión para generar conocimiento. ¿Ok? Vamos a analizar casos reales de forma objetiva, crítica y anónima. ¿Ok? Y también la idea es generar lineamientos de seguridad para nuestras inmersiones. Para que podamos realizar esto, pensamos de la mejor forma. ¿Qué normas les pedimos que tomen en cuenta? Los casos son reales y se analizan de forma anónima. ¿Ok? Si alguno de ustedes está descontento o ha tenido algún evento, lamentablemente, bajo ningún concepto, este no va a ser el espacio ni para afunar, ni para reclamar a ningún operador turístico o instructor. La idea de esto es mantenernos en un anonimato de forma en que reflexionemos y aprendamos. Como ya han visto, todos los micrófonos están en silencio, excepto lo de los moderadores. Tenemos dos personas del staff, que son Juan Pablo Arrieta, Dive Master y Jorge Mintigliaga, quien está haciendo su curso a Dive Master. Ambos están como moderadores, lo cual va a permitir que ellos, si necesitan decir algo, ¿Ok? Pueden escribirlo en el chat y ellos lo van a hablar, ellos lo van a decir. O pueden levantar la mano si hay su necesidad de contarlo. Tienen que hacerlo, levanten la mano, les van a dar el micrófono, van a abrir el micrófono. Pero le pedimos que seamos breves, de manera de que podamos mantener un flujo en toda la charla. Algunas estadísticas y algo que también es una reflexión importante. Ni siquiera el mejor buceo vale la vida. ¿Ok? Por ahí está mi querido amigo William Ortega, quien bucea en México, en Cuevas, y definitivamente él nos puede, después compartir, y lo va a hacer, nos puede compartir al respecto de esto. O sea, el mejor buceo no vale nuestra vida. ¿Ok? Vamos a hablar de un poco de estadísticas, pero muy por encima. Sin embargo, es interesante analizarlas. Estas están en el documento de Diverse Alert Network. ¿Ok? Y fíjense, esta estadística es bien interesante, ¿no? Los accidentes de buceo y cuáles son sus causales. Tenemos que aproximadamente un 41% de los accidentes ocurren por quedarse sin aire. Un 21% es atrapamiento, lo cual podría ser atrapamiento en espacios confinados, overhead environments, o podría ser atrapamientos en redes o cuerdas. ¿Ok? Redes abandonadas, etc. Problemas con el equipo. ¿Ok? Ruptura de manguera, que puede costumbrar carencia de gas, o un power inflator que se infla automáticamente y genera un ascenso bollante. Malas condiciones de visibilidad, 10%. Traumas. Traumas podría ser golpes, darse golpes con algo, etc. Problemas de flotabilidad, un 4%, y respirar un gas equivocado, que en este caso podría inferirse que son buceos técnicos que hagan un switcheo equivocado, o una persona que tome un tanque que esté marcado con nitros y bucee a la profundidad que no debe hacer. Otras estadísticas interesantes. Entonces, los que estamos entre los 40 y los 70 somos una población de riesgo. Frase que ahora se ha hecho muy famosa. Pero sí, efectivamente, entre los 50 y los 59 años, en una estadística basada en 84 personas, y esto es de accidentes fatales, es decir, muertes, ocurren en el rango entre los 50 y los 59 años. Y si esto lo extendemos entre los 40 y los 69 años, definitivamente es una edad importante donde debemos cuidarnos. ¿Ok? La explicación de esto podría ser interesante. Las personas ya de una edad madura podrían tender a hacer más cursos técnicos, podríamos tener menos condiciones físicas, y eso pueden ser factores un poco que estén presentes. Recuerden que si tienen alguna inquietud o pregunta, pueden ir haciendo por el chat, y Juan Pablo o Jorge también lo van a poder leer y comentar. Esta estadística es bien interesante. ¿Ok? Basada en 23 fatalidades, ¿cuál era el nivel de instrucción? Y fíjense que vemos dos extremos. Vemos students o estudiantes, y buzos técnicos. Y aquí podemos inferir que probablemente el exceso de confianza de un buzo técnico podría llevarlo a una fatalidad, y el estudiante que está en proceso de entrenamiento, que tiene poco conocimiento y poca habilidad también. Esta otra estadística, que también es interesante, basada en 24 casos de fatalidades, ¿en qué profundidades ocurrieron? Y vemos que la mayor cantidad, unas nueve, ocurrieron a menos de diez metros. Y esto nos podría hacer presumir personas que, probablemente problemas de flotabilidad, tanques cerrados entrando al agua, chaleco vacío, suave lastre, y a poca profundidad tener un accidente fatal. También no conciencia de, por ejemplo, quitarse el lastre para poder hacer un ascenso bollante en una situación como esta. Y después, por debajo de 40 metros, también vemos la mayor cantidad de accidentes fatales. Dentro, otra estadística interesante, es con qué gas ha ocurrido accidentes fatales, pasada en un número de 18 casos, vimos que aire y nitros están en el mismo nivel, pero una combinación de ambos está en un mayor nivel, que eran siete casos. Y esto nos intuye nuevamente a una persona con buceo técnico que pudiera estar un gas equivocado, etc. Aprovecho el comercial, hoy lancé en mi canal de YouTube, en MySagmo, una entrevista que le hice en el...